Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir mis videos. Es que hoy estamos enviando una máquina para PVC a corriente chino. Y vamos a conocerla. La máquina se usa pantalla Tecmation. Se muestra la distancia real de todo accionamiento como inyección, cierre, botador, inyección, gráfico. Y se puede visualizar por dentro de la máquina y como es su sistema rodillero de cierre. La máquina de nosotros se tiene una apertura de moldes más larga. Es buena para trabajar con piezas grandes, largas. Los botadores. La máquina de PVC se tiene ventiladores instalados con un cañón para que no se degrade el material dentro del cañón por sobrecalentamiento. Voy a abrir la gabinete. El procesador Tecmation sería Tec2. Tec2. Es sería más avanzada, más rápida. Los contactores. Fuente de energía. Es que la máquina es poco especial y tiene una función de medidor. Medidor de energía real. Comienza. El medidor se puede mostrar cuánto consumo, cuánto quinova de todo accionamiento, de cada copia. Por kilovat. Esta máquina es poco especial. Es una combinación de máquina 230 de unidad de cierre con una máquina 360 de la inyección para que a veces cuando se trabaje con un producto muy pesado pero no digiere una molde grande. Es bueno personalizar una máquina así para que se ahorre el costo. El motor hidráulico también es aumentado para que se carga, se tenga un torque más fuerte. El sistema. El bloco hidráulico del sistema. Se tiene un acumulador para que la máquina tenga velocidad más rápido. Así que cuando se carga, se inyecta y puede ser más rápido. El bloco hidráulico de las pálvulas de inyección. Se tiene contrapresión digital. Y esta máquina se tiene un, dos, tres, cuatro. Se tiene cuatro noyos del auricus. Porque a veces, cuando se trabaje con moldes de conexión PVC, tiene que retirar el hoyo hidráulico de cuatro el otro sentido. El bloco de cierre. La dobra de seguridad. Y la máquina se trabaja silencioso. Muy buena. Aquí está la planta para la máquina pequeña. Máquina de alta velocidad. Y bueno, muchas gracias de nuevo para asistir mis videos. Hacemos máquina injetora de plástico. Máquina injetora de aluminio también. Bienvenido a hacer consulta conmigo. Muchas gracias.